Entrevista exclusiva con Alicia Barrios, la mejor amiga del Papa. Aquí nos están saqueando la vida, la vida de nuestros jóvenes, la vida de nuestros trabajadores, la vida de nuestras familias. Cuando termina la misa, había miles de personas. Una mujer grita, que Dios y la Virgen te hagan papa, Bergoglio. Imaginate, a los dos minutos toda la gente, papa, papa, papa. Yo lo abrazo y le digo, que Dios y la Virgen te hagan papa. Y él me mira y me dice, nos vamos a Roma. Estaba contento, exultante, fue su última misa en Buenos Aires como cardenal. Y para mí fue una emoción impresionante. Y aparte no paraba de estar emocionada, porque después a los dos días cuando lo vi con el hábito blanco de papa y lo abrazaba y no podía creer, fue como ganar, no sé, como ganar el cielo. El viaje a Tierra Santa y a Israel concretamente puede cambiar la historia, ¿eh? Totalmente, sí, completamente. Va a cambiar la historia porque Francisco lo que tiene es que es un papa que trabaja de cura, con lo cual él en Israel no va a ir al mero protocolo, a Jerusalén, de ir de papa, hacer una misa, bendecir, reunirse con un premier. Él va a trabajar de cura y va a trabajar de cura con los hermanos judíos, con los palestinos, va a trabajar por la paz. ¿Cómo es tu relación con el papa Francisco? ¿Os conocéis hace mucho tiempo ya? Hemos peregrinado por las villas, por los lugares de recuperación de adictos de los más pobres, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo en otra oportunidad que íbamos al hospital de niños donde están los enfermitos terminales y eso fue uno también, ahí fue una de las veces que a él lo veías como con un gesto de tristeza y de sensibilidad y él decía que no tenía explicación ante la muerte de un chico, ¿no? Yo en junio pasado le pregunté al papa de dónde venía esta relación fraternal con el pueblo judío. Yo creo que desde ese lugar, él con ese judío que tiene adentro, que nos despierta a todos. A mí, por ejemplo, me lo ha despertado. Imagínate dos amigos, un rabino y un cardenal que trabaja de cura como él, en Buenos Aires. Tampoco ellos se soñaban esto, pero no se lo han soñado, mirá lo que han llegado, ¿entendés? Con ese diálogo interreligioso que costaba tanto imponer, que costaba tanto que se comprendiera, que costaba tanto mediatizar. En tu opinión, Alicia, ¿este es el final del papado medieval? Totalmente, sí, totalmente, totalmente. Para mí es el final del papado medieval. Fíjate vos, cuando vayas por Roma, cuando estés caminando, fíjate los cardenales que no llevan más el oro, esta cosa opulenta, le preocupa, te decís cuáles son los grandes temas de preocupación. La exclusión, el 50% de la juventud que está desocupada, le preocupan los 60 millones de chicos que hay en el mundo sin escuela. ¿Cuántas veces le has visitado ya en el Vaticano? Si tengo que sacar el cálculo exacto, son 18 veces. Son tres por viaje. Este es mi quinto viaje, tres por viaje de una semana. Quizás seas la mejor amiga del Papa. Mirá, empieza la relación hace exactamente 15 años. Somos una familia de amigos, que yo digo la familia bergobliana. Tenemos un contacto prácticamente diario. No siempre de hablar, pero siempre sabemos de uno o del otro, estamos en contacto. Dios me ha puesto en un lugar en el que tengo que estar muy cerca de él y dejar testimonio de su palabra, que es lo más difícil, lo más comprometido. Gracias. 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 Gracias.